¡Suscríbete al canal! No me desagrada, podría ser peor El tanque voy a hacer yo, pero no me importa Porque mi idea es ir mediamente a tanquear Vamos a ir a la build de Hidra Titánica Junto con Trinidad, una build que la peña No suele conocer, pero la verdad es que Está bien, tiene un buen burst y puedes burstear la peña Con bastante facilidad, así que nada A ver lo que nos montamos Primer punto W, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más daño Te da velocidad de ataque y lo más importante Te cura, y parece una tontería, pero la curación Viene realmente bien Con este personaje, si te das lo W Porque apenas pierdes potis Más bien, la cantidad de vida que voy a perder Con este personaje Va a ser prácticamente nula, ¿de acuerdo? Apenas pierdes vida, es ridículo, ya veréis Pero bueno, un poquito más En el equipo contrario tienen un saco Así que lo más seguro es que venga a intentar invadirme Al red, así que yo Como yo sé que me va a ir a quitar el red Voy a ser Lo más inteligente que se me ocurre, que es directamente Pasar de él, vale, voy a ir a pasar completamente Porque lo más probable es que Cuando vaya a esta zona de aquí, mi blue no Digo, mi red no va a estar, ¿vale? Así que vamos a ir a la ruta larga Y poquito más El Fizz ha muerto contra el Contra el Trindamere ¿Por qué? Pues no lo sé, tampoco me importa Porque vamos a tener que ir al top Echarle un cable luego cuando pueda Y poquito más Un punto a la E Y nada, a ver cuándo aparece el saco A quién gankea primero Seguramente vaya a gankear al bot Porque el resto de líneas como que muy gankeables no son Y poquito más Este personaje lo recomiendo muchísimo Poner los bajos, es un muy buen campeón La verdad Te puede venir fantástico para poder hacer el carro en partidas Es muy bueno, la verdad No es que requieras muchas mecánicas Y siempre hace su trabajo bien Así que, poquito más Lo único malo que hay que aprender es La utilización de la ulti Porque puede parecer una tontería el barrido Pero Hijo de puta, me lo ha robado Que retraso mental Pero bueno Primera sangre Bueno, primera sangre no Sino Kill para nosotros Completamente inesperada O sea que Maravilloso y fantástico No me puedo quejar para nada Compañeros del ministerio Ha sido Magnífico Una kill para mi Y un buen par de buffos que me he llevado Por lo cual ahora tengo Que se sustenta infinita Pero joder No me esperaba que saliera A ver, me lo ha robado Y yo la cagué, vale Pero el tío vino Y pensó Tiene doble buffo Seguro que me lo cargo Pero la cosa está En que yo tenía el smite Por lo cual utilicé el smite Para romperle la caja La caja no me ha metido daño Y fue como pues ya está Hago lo que me salga de la punta de las narices Así que Magnífico kill para nosotros Joder Como para quejarme ¿Sabes? Voy a ir a ordenar esto Porque siempre acabo cagándola Y poco más Lo bueno y sincero Es que contra todos Estos campamientos aquí Que no me meten daño Este y el gromp Acabar generando vida Con el gromp Y con el este Y está de puta madre Pero gírate ¿Hola? ¿En serio? Bueno da igual Vamos sigamos 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 Sigue 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 ¿Qué haces? Ay dios Ay dios Ay dios El puto sed Me cago un golpe Por jugármela Bueno estaba claro Que iba a venir el saco Pero sinceramente Me esperaba que mi sed Haya cosas No tenía No me diría No W No entiendo Pero tenías la Q No entiendo Pero bueno Vamos a por ti a Matt Y vamos para A seguir farmeando Y ya está El saco ha recuperado Los dos bufos Pero por lo menos Me ha llevado asistencia Por lo cual tampoco está tan mal Es algo que podría haber salido Realmente bien Pero en vez de salir realmente bien Simplemente ha salido Ok Bueno ha salido mal realmente Porque ha sido un 2x1 Pero un 2x1 evitable Ah que tilteo Pero bueno No está tampoco tan mal En serio tío Estaba clarísimo Que iba a ser eso Y además se salva Me parto los cojones Pues nada A seguir farmeando No tengo otra opción Ni alternativa Y a ver la que me puedo montar Tía Matt de primer objeto Que no es para nada malo Con Shin Sao Hay gente que la lleva Por navaja de sangre Que no es tampoco Para nada mala Pero sinceramente La build que vamos a llevar Por lo menos para mí Para hacer el carro Contra equipos Que son papel Como este caso Me parece infinitamente mejor Y realmente No tengo mucho más que comentar Que espero que el Fizz No se muera Y casi se muere Y el pavo tiene 500 de ping O sea que de puta madre El Zed va a perder muchísimo Contra el Yasuo Porque bueno Se lleva una kill Y otros dos asistencias Y bueno Dependiendo de como haya salido Pues no sé No sé cuánta kill Digo cuántas kills Cuánto le saca el Zed Digo el Yasuo El Yasuo Sé que el Yasuo le gana al Zed Porque está El Porque le saca oro Así de simple Por el farmeo Pero bueno Ya veremos lo que pasa Y lo que se monta Pero de momento Vamos a ir al medio A ver si puedo Hacer algo bueno Por una vez Necesito que el Zed Sea 6 Si el Zed no es 6 Lo vamos a pasar Realmente mal Vamos No es 6 aún ¡Oh! Lo he esquivado ¿Que cómo lo ha hecho? No lo sé Lo he esquivado LOL De puta madre Pues nada Kill para nosotros Sinceramente Si os fijasteis Me estaba esperando a propósito Para poder Para que fallara el tornado Pero joder Le he metido la L Le dio la locura Y falló el tornado Igualmente Así que de puta madre Kill para nosotros Un poquito más Bueno para nosotros Creo que se la llevó el Zed Si se la llevó el Zed Mejor a ver si puedes Tompear la línea con eso Y Y Joder poco más Me está llamando gay Yo le estoy diciendo Si Vamos para el bot Digo para el medio Digo para el bot Este es el bot Si no Si Para adentro Juck Juck Compañero A esta tía Me da igual Para arriba Nice El crítico loco El crítico del killsteel O sea que de puta madre Un buen par de Gankeos Eficaces Que hace tiempo Que no tenemos de estos Así que maravilloso Me piro para base por aquí No me interesa De normal Iría por Mole de cenizas Pero Eh Que te estás liando Compañero Vamos a esto Anda Vamos 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 Que estamos haciendo El gamba Venid al puto dragón ¿Qué hacéis en el bot? ¿Por qué queréis ir al bot? Vale Viene ejecución Eh 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 Me ha robado el puto red ¿En serio? Digo el puto blue Era el puto clon Pero está súper cerca Por cojones ¿Dónde coño se ha metido Este pao? ¿Aquí? ¿Pero dónde coño se metió? Hola Bueno da igual Si estaba ahí Pues nada Me ha robado el red No 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 Digo me ha robado el blue Pero podemos pillar dragón De gratis Porque el tío está tan tocado Que como venga Si me roba el dragón Y lo matamos Es worth para nosotros ¿Por qué? Pues porque el dragón de viento Es una completa basura Así que No me puedo quejar Realmente preferiría Que intentara robármelo Que llegara a conseguir robármelo Y que nos lo cargáramos Porque es que de verdad Os digo Sé que suena súper exagerado Pero es que me parece una birria Ahora peleita ¿no? Que yo solo tengo autoataques Pero tengo críticos O sea que tampoco está tan mal Compañera Tres Y ha matado un golpe Que no tengo maná Que no tengo energía Que no tengo nada No tengo energía Digo no tengo No tengo maná Nice Esto tiene maná para la... ¿Pero qué haces loco? Hola Me va a saltar Y me va a matar ¿No? ¿Por qué se vino este tío? Para acá Da igual A tomar por culo Ha salido bien No me voy a quejar Vale Tres uno que vamos Bastante cuestionable Algunas cosas que he hecho Pero no me voy a quejar Porque ha salido de puta madre Así que ya está Una pena que no tenga Que no tengo maná Para tirar ningún puto spell Pero maravilloso Así que bueno Aquí hay peleita De la cual no puedo hacer nada Porque estoy sin maná Como he dicho Así que bueno Por lo menos el set no se ha muerto Y ahora va a venir la bot Le va a defender Eso está magnífico Vamos a ir a la Trinity Porque Como he dicho Me interesa ir a la Trinity Para hacer el Snowball Ya he pillado Unas tres kills De normal De normal con la build De hidra titánica Lo que te haces Es antes la Trinity La mole de cenizas Pero no me interesa La mole de cenizas Porque voy muy fedeado Y quiero el burst De la Trinity Vale O sea que vamos a ir A por trinidad Y luego vamos a ir A la mole de cenizas Vale Y luego de acabar la mole Vamos a ir a por la O por la Hidra titánica O incluso no Depende Puedo cambiar Incluso ir a por la hidra titánica Antes de la mole Pero bueno Ya veremos lo que nos montamos Pero a gustos colores Algunos me diréis Vete a hoja del rey Junto con El objeto de daño porcentual No es para nada malo Más bien me gusta mucho Pero contra personajes Bastante papel Realmente prefiero esta build Vale En este caso Tienen cinco personajes Que son bastante papel Y el único que realmente No es un papel Es Leona Por lo cual no A ver El impacto que hace En la partida Es SC Y dar por saco Por lo cual Ni me interesa Vale Por cierto Otras cosas me diréis ¿Por qué no spameas la E Si apenas tiene cooldown En la jungla? Pues porque no quiero gastar mana Vale Porque os conozco Y me preguntáis siempre esas cosas No quiero gastar mana Así es simple Con el mana de la Q Y de la W Parece suficiente Aparte ya tengo bastante limpieza De por sí Y por cierto Nos subimos la Q Porque subirte la E No tiene sentido Ahora mismo Desde el cambio a la Desde el pequeño rework Que le hicieron a Shin Sao ¿Vale? Cuando te subes la E Lo único que aporta Es el aumento de slow Pero si vas a estar Con el red todo el rato Te importa bastante poco Porque tienes el slow del red Por lo cual te da un poco Lo mismo el slow de la E Pero bueno Un poco más ¿Este tío tiene blue? No tiene blue Y no tiene blue Tampoco me ya subo Por lo cual Aquí está el blue Bueno me ya suele Su contrario ¿Y dónde está el blue? ¿Y qué hizo con el blue Este seaco? Yo qué sé No me lo voy a encontrar Por aquí ni de coña Pero bueno Voy a junglear un poquito A ver qué es lo que puede salir Sí, 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 sí Ya sé que está por ahí Pero no me importa Porque paso bastante La verdad Voy a serme al campamento entero Porque obviamente Me interesa la experiencia Y... Y poquito más No puedo ser más Compañero No sé que me estás pingueando Pero no sé que No sé que quieres ir Me estás pingueando tú el ping Y yo te pingueo Pues qué quieres que yo le haga Que tú tengas ping No haberte puesto a jugar Me viene todo cristo ¿No? Le quiero ver Vale, vale Quita, quita Vale, vale, vale Quita, 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 quita ¿Por qué? Me refiero Tenías que venir aquí A defenderme Qué necesidad Es que no lo entiendo Bueno, da igual Pues se muere el set Seguramente me estaré echando la culpa En su mente Pero es que le ha cagado muchísimo Tío, yo lo único que hice fue estar allí Y moverme Y escaparme No entiendo para qué se dio la vuelta No tenía nada que hacer Era un 3 contra 2 Y el otro pavo estaba siendo el bicho La mínima que nos íbamos a pelear Era un 3 contra 3 Estábamos muy fucked Pero bueno, da igual NP Por lo menos yo pillo su oleada Y esto no queda en vano ¿Quieres pelear? Va a salir muy mal Como te pelees contra mí Compañero Que tengo ya casi la Trinity acabada Y tengo la Tiamat ¡Uh! Qué mal lo he hecho Qué grande, ¿no? ¡Pua! Qué grande el puto 3 Loco, madre mía Buena Lo he hecho Se lo ha marcado Las cosas como son Yo lo he hecho bastante de pena Ahí Tenía que haber entrado Fallé dos autoataques Metí Autoataque Q Y se la metí a un creep Y menos mal que vino el 3 A salvar la situación Porque es que si no Me iba a la mierda O sea que de puta madre Joder Ha sido de puta madre La verdad Las cosas como son Así que nada Eh... Trinity en nada Y aquí está mi blue Igual voy a guardear Porque sé que está el Yasuo Digo, el Yasuo El Shaco que sabe El time del blue Porque el pillo el último Y la verdad es que me interesa el blue Pase Vale Este tío ¿Cuántas almas tiene? 27 No está tan mal Está bien Este pavo Ahí empieza a tener objetos Mi equipo ya empieza a ser Bastante más útil De lo que Parecía al principio Ni siquiera me ha acabado botas Pero es que como tengo el daño De Snowball De la Trinity Y la poca velocidad de movimiento Que me da Me es bastante útil Voy a ir directamente A por la Trinidad ¿Vale? Parece que no Pero la Trinidad da Un... 5% de velocidad de movimiento Que un 5% puede parecer Como siempre Una tontería Pero Estamos hablando Que tengo 400 Digo 350 De velocidad de movimiento De base Por lo cual Me da unos 20 15 Por ahí Yo que sé Un huevo Que parece tontería Pero No está en poco Así que voy Blue para mí Y vamos a gankear Que el Trinity Se ha cargado al Fizz Lol Que no me lo esperaba Lo pillas muerto Es que contra 3 Tío Ya no tienes nada que hacer Vamos al Infernal No está el Fizz Pero digo Está el Yasuo Digo el Yasuo Está el... El Como Narices Se llama este puto personaje El Yasuo muerto Pero está vivo el Shaco Así que esto puede salir mal Dependiendo de lo que haga el equipo Como por ejemplo El set aquí está El set le está cagando Y lo que está haciendo Es irse para otro lado Fijaos donde está el puto set Vale, vale, vale Pilla, 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 pilla Nice Me interesa a mí pillar las kills Aunque tendría que haberla dejado al Lucian Pero bueno, me da igual Las quiero Vamos, vamos Le voy a meter ulti flash Nice Puedes tirar flash ulti Pero la ulti de Shinzao Funciona exactamente igual Que la patada del Lee Sin Si tú primero le das a la R Y luego flash Cambias la dirección de la ulti Y de esa forma Haces un ataque un poco más sorpresa En este caso a mí me ha salido bien Y obviamente pues he podido matar al Lucian Con bastante facilidad Me llega Puedo hacerlo de forma normal Pero no Digo Da un poco más de tiempo de respuesta Y quizá el Lucian viene, me esquiva Y la cago Pero en este caso me ha salido bien Y me ha podido cargar Venga, vamos Este tío está en la mierda O ha tirado flash tal cual Y bien que hace porque lo pillaba ¿Lo pillas? No, 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 mulo Vale, NP Vamos para el top Que este pavo El saco No puede hacer nada Ahora mismo uno contra uno Contra mí Porque le voy a smitear las cajas Nice Obviamente iba a ir Y matarlo directamente Es que me la suda El 30.000 se puede cargar al saco Digo al fish Quédate el farmeo, anda ¿Quieres torre? ¿Quieres que tiramos torre? Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Tenías que haberme tirado la linterna a mí Lo que tenía que ver Más bien tenía que haber pillado la linterna My bad No pensé Se me fue la olla Da igual ¿Va a divear el 3? ¿Vamos a divear o no? Tiene 1000 de pink el fish Pero bueno, puedo salir bien No puede salir Puede salir muy mal o muy bien A ver, no quería ese dive Con dive no me refería a un dive así tan a saquísimo Me refería a otro tipo de dive Más ligerito De tirar la torre y luego matamos al pavo Pero bueno, ha salido bien Así que no me voy a quejar Empujemos A ver hasta dónde llegamos Yo creo que podemos Podemos segunda torre Sin ningún problema Sabiendo que el Yasuo está abajo Y la botlane abajo Y que si viene el Seaco Nos lo cargamos directamente Tengo una cantidad de daño Ahora mismo que es Insana y sin sentido Así que Esto lo hacemos súper rápido Con la Trinity Y la Q Vuelas Recordad que tu Tu Q afecta a las torres Por lo cual la Q Mete más daño a las torres Y aparte tu W Te da velocidad de ataque Y entre la Q y la W Las torres vuelan Punto Ahora mismo ha volado Ha tardado nada Dos torres fuera Obviamente Clarísimamente Como para no hacerlo ¿Sabes? Vale Vamos, vamos Mira, voy a pasar por aquí Porque así si me lo encuentro de cara Le voy a meter la ult Y ya está, ¿vale? De acuerdísimo Vale, la idea era Parecía una tontería La idea era muy clara Que parecía Que entrada más tonta Si entro por aquí Le da tiempo de respuesta Y si entro por aquí también La idea era pasar por aquí Entrar Encontrármelo de cara Si el set da respuesta Porque antes Cuando yo pensé por aquí El set tenía un tercio de vida Venir Encontrármelo de cara Meterle la ulti Y tirarle todo el combo Pero que es lo que ha pasado El tío ha venido Se ha metido por aquí Y el set es un pus Y no le ha zoneado Por lo cual Rip Pero bueno NP no ha salido tan mal Por lo menos aquí matamos Matamos al Digo al saco Aunque se ha suicidado También el set Pero bueno NP ha sido una Una tontería Podría haber salido Infinitamente mejor Tienen muchos Hades Muchísimos Hades Así que Pillo esto y ya Más bien No, no, no Esto así no Tienen muchos Hades Vale Tienen al saco Tienen al trindamere Tienen al yasuo Y al lucian Por lo cual vamos a pillar Unas tabi de ninja Y de la tabi de ninja Vamos a leer Hidra titánica Vale Y de la hidra titánica Acabamos el objeto de la jungla La mole de sinisas Y con la mole de sinisas Acabamos la build con armadura Y se acabó Seguramente Me pille una Un ¿Cómo se llama? Un corazón de hielo Y con el corazón de hielo Ya haga mil cosas Pero 100% Vamos Pilla, pilla, pilla Nice Torre, torre, torre Paso de la leona Pero es que paso completamente Tú pégale a la torre Tú pégale a la puta torre Vale La leona no es nadie ahora mismo Así que da igual Obviamente Que irá por la torre Vale Eh, podemos Podemos, eh Eh, eh Eh ¿Qué haces, Fizz? Da igual Es que esto está de gratis Le quedan 30 y pico segundos Y el Fizz está pasando Pero bueno, da igual Vamos a pillar esto Y si eso Incluso podemos pillar balón Lo bueno del Geraldo Es que Eh, que te roben el Geraldo Es realmente complicado Por el ojo que tiene Ya sabéis Ya sabéis, por el propio El ojo El ojo que tiene El ojo de ¿Qué haces? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Porque es que Me tilteo Acabo poniendo un insulto Y luego acabo poniendo 40 ¿Qué tilteo? No llevo encima Da igual Ahora mismo Uno contra uno No me gana nadie ¿Vale? Ahora mismo Con la build Que llevo El uno contra uno Le rompo a quien sea Así que no ando preocupado Pero igualmente No entiendo Por qué ha venido El pavo este Y lo ha pillado Bien, bien, bien Pillamos la torre directamente Y ya Anda Esto es torre gratis Completamente gratuita Pero bueno Podríamos pillar esto Incluso ir a por el balón Tal cual Pero todo depende Obviamente De lo que quiera el equipo Cuidado Puedo entrar Pero Solo paso Coño el Shaco Paso, paso, paso Tiene ulti el 30 mede Por lo cual No hacemos nada ¿Está el blue aquí? Vale, bien Entonces me conformo Cuidado que está el pavo este Por detrás ¡No! Me resistió el autoataque Le metía un golpe Y me lo cargaba Pero bueno Él tiene Porque la ulti La ulti de Shaco Mete resistió el autoataque Y como metió el resistió Digo, metió la R Él tiene el autoataque De forma instantánea Y yo no Por lo cual me ha roto Me ha matado Punto Con lo que Voy a ir a titánica Y bueno Pues vamos a ir directamente A por la mole de Sinisas Y cuando pille la mole Pues ya está Piro para abajo directamente Porque quiero el dragón infernal Por favor Nos moláis Aunque viene el set Un poquito más compañeros Joder Tú ha fallado todo Venga Ahí se lo carga Nada de vida Se ha curado justo Súper justo Tío Lo matáis Los matas a los dos Si lo hacéis bien Le has dado al Shaco Vale Ay Dios Venga Bien Ulti Le da la ulti Venía por aquí Le pegaba directamente A la leona Y se la cargaba Tío Bueno Da igual Pero está bien Está bien Porque ha podido matar al Shaco Así que vamos a ir directamente A por el A por el dragón infernal Tiene pinta de que el Shaco Va a ir a por la misma build Que yo A por Trinidad Con mole de cenizas Y Tiamat Ahora es una tontería Pero de verdad os digo Que es una build eficaz Como mínimo probadla Tienes muchísimo daño Muchísimo burst Y mucho Pero mucho aguante Con muchos campeones Funciona esta build Pero principalmente Me gusta con Shinsao Y con alguno Con Shinsao Shaco Y algún que otro campeón más Creo que no hay más campeones Bueno Ahora mismo que se me pasen Por la cabeza No Porque estoy un poco En la miseria Mental y físicamente Pero aparte de eso Ya lo entendéis En racha Que está el set Con la tontería Que mucho le flameo Pero me cago en Dios Como para quejarme Me tilteó eso La verdad Pero mira Mientras lo haga bien No me importa También podríamos Intentar pillar esto Podríamos intentar Pillar Balón Más bien Vamos Vamos a balón Mira que estamos haciendo Vamos aquí ¿Habéis visto lo que le he bajado? ¿Habéis visto lo que le he puto bajado? Al Trindamere Pues con eso Imaginaos Bueno imaginaos No lo habéis visto La cantidad de daño que tienes Es increíble Es muy muy buena Aparte con el Con el Shinsao Que metes la tía Matt Junto con la W Aplicas los dos daños Y le rompes Completamente al tío ¿En serio tío? Hola No me puedo creer Que tengas Tal retraso Que has utilizado Ha usado La Q Para smitearme El bicho Y para suicidarse Para Para morirse Y que nosotros pillemos Balón gratis Pues de acuerdo Muchas gracias compañero Porque nos ha regalado El balón Es que no lo entiendo Ha venido y ha sido como Venga te voy a quitar El bicho Es que no lo entiendo Ha salido a la olla Pero bueno Balón para nosotros Y aquí hay Peña peleando Me da igual Porque vamos a pedir el balón Ya con el balón Pues la cosa cambia Pero es que de gratis Tío no lo entiendo Vale Vamos a por el Yasuo Que tiene blue Y me interesa el blue O sea que blue gratis Para mi compañero Dame el blue Oh Vale Estás por aquí debajo Ocho Siete Quiero tu blue Me da igual Me da igual Me da igual Loro Yo quiero el blue Hostia Está roto Nice Yo quería el blue Pues vale He perdido flash Pero me llevo a la muerte Así que me conformo Mid ¿Por qué reagruparse mid Si puedes ir para el bot Y al top Para no hacer nada Pillar farmeo Vamos al medio Que tenemos balón Pillamos el medio Y acabamos la partida Bueno acabar acabar No más bien La sentenciamos Vale Le metí un par de golpes Sabía que no me lo iba a cargar Pero por lo menos Dejarla y tocarla Habéis visto el burst No le ha dado tiempo Para meter la R Joder De verdad eh Esta cosa tiene un montón de daño Es que la gente No se lo espera Ah GG Bueno está bien He mostrado todo Lo que mi intención Era por lo menos Llegar a acabar la build Y la he acabado Que viene siendo la Trinity Con la Con la Ah Con la Tiamat Pero bueno La cantidad de burst Que tienes con Shinshaw Con esta build Es realmente buena De verdad Os la recomiendo Contra personajes Que son bastante papel Si tienen en el equipo Digo en el equipo contrario Un par de tanques Vas a navaja de sangre Junto con hoja del rey Tamp Digo Tampoco está mal No Digo No está para nada mal Otra cosa que estaría maravillosa Vale Era que me mostraras estadísticas Pero bueno Quiero ver la cantidad de daño Que he hecho No he sido top daño Ha sido obviamente el Fiss Porque entre la ulti Y la pasiva de Digo la pasiva La pasiva Bueno si la pasiva del W La cantidad de daño Que tienes es muchísimo Así que Está bastante bien Y curaciones Que también me interesa Ahí he sido top Porque tengo Entre La W Cura muchísimo Vale De verdad Os lo recomiendo en los bajos Tira realmente bien Y esta build Es muy buena Vale No he podido acabármela No he podido acabármela La build Pero ya os voy diciendo Lo que me haría Del sable Lo mejoraría La mole de cenizas Me acabaría la mole de cenizas Directamente Y de aquí en adelante El cristal de ruby Como tiene un equipo full AD Lo pillaría en una En dos objetos En bueno Elegiría dos objetos O la coraza del muerto O la O el randuin En este caso Tienen trindamere Por lo cual randuin Digo Tienen personajes de crítico Por lo cual randuin Te pillas randuin Y ya está Y luego te pillas una coraza del muerto Y acabas la build Y tienes todo Y ahí tienes El daño de la coraza del muerto El daño de la trinity Y el daño de la hidra titánica Y además el daño De la capa solar Del objeto de jungla Más el smite Metes todo el burst Y revientas El tío muere Prácticamente seguro Sobre todo con un equipo full AD Que no tienen realmente daño mágico Te hace prácticamente inmortal ¿Vale? Vamos a por las runas Y las maestrías Vale En runas Utilizo lo típico Utilizo Daño físico Velocidad de ataque Aquí llevo AD Y aquí velocidad de ataque Es súper simple Y aplique armadura Con resistencia mágica Por nivel No tiene nada nuevo ¿De acuerdo? Es lo típico Lo normal Runas Estándar Y aquí en maestrías En maestrías Llevo Fervor ¿Vale? Siempre me preguntáis ¿Por qué no lleva sed de sangre? Ahora me vais a preguntar Segurísimo 100% Porque no lleva sed de sangre Señor de la guerra No necesitas curarte No Esto me gusta Llevarlo con campeones Que o Tienen un golpe Súper súper mega fuerte Y lo aprovecharán Al 100% O personajes Que no tienen sustain Y que tienen un golpe fuerte Shinzao tiene sustain Tiene golpes fuertes Pero No tienes un golpe Extremadamente fuerte ¿Vale? Tu Q Aumenta el daño De tu autoataque Pero No es Un Un aumento de daño Súper bestia Por ejemplo El autoataque normal De Nasus Pega 80 Pero tu pegas un autoataque Con la Q Y metes 700 Esa diferencia de daño Una diferencia de daño Brutal Digo enorme Gigantesca Por esa diferencia de daño Convertida en daño físico Para que robes vida Por eso se lleva el sed de sangre Señor de la guerra En este caso Te interesa meter un montón De Digo estar peleando todo el rato Y tener un montón de AD Por el crítico de la W Por lo cual Por eso vamos a Fervor de combate ¿Vale? Esto me gusta mucho Porque Lo que te da es un poco De daño porcentual Que parece una tontería Pero Para me burstear Estar Estando dentro de un arbusto Se nota muchísimo Además cuando jungleas Jungleas mucho más rápido ¿Vale? Y puedes llevar juego peligroso Que obviamente Para las teamfights Viene genial Pero la verdad es que No me interesa No me interesa Porque bueno Las teamfights Como que Ya me culo Y el mana Como que no me va a ser Facilita nunca ¿Vale? Así que bueno Nos vemos cuando nos veamos Y Yo que sé Creo que ya está ¿No? Chao I love hentai I need hentai In my life All day All day I love hentai I need hentai In my life Yep I love hentai I need hentai In my life If I cannot have my hentai I will die I will kill myself Yes I love hentai It helps me Control my Rape tendencies I need you hentai I need hentai